Muy buenas a todos, yo siquiera es Talayo y esto es Estadio Edmitido de Pablo Algorán. Por el presente y lo que queda por hacer, Aprenderé a decir que sí, cuando siempre dije no, Está permitido equivocarnos. Hoy me he levantado pensando en tus abrazos, Buscando una sonrisa que me nule los fracasos, Que nadie nos reproche, que no lo hemos intentado, Que caiga ya la lluvia y deje el asfalto mojado. Hoy me he levantado cantándole a los vientos, Que el mundo gira en torno a lo que debemos todos, Y todos encontramos un motivo para hacer, Al menos esta noche mejor que lo que fuimos ayer. No queda nada que perder, aunque nos cueste igual que ayer, Sonríe una y otra vez, El tiempo solo borrará lo que no pese de verdad, Que nuestras ganas de vivir sean un volcán. Voy a brindar por lo que fui, por el presente y lo que queda por hacer, Aprenderé a decir que sí, cuando siempre dije no, Está permitido equivocarnos. Hoy me he levantado pensando en tus abrazos, Buscando una sonrisa que me nule los fracasos, Que nadie nos reproche, que no lo hemos intentado, Que caiga ya la lluvia y deje el asfalto mojado. Hoy me he levantado cantándole a los vientos, Que el mundo gira en torno a lo que debemos todos, Y todos encontramos un motivo para hacer, Al menos esta noche mejor que lo que fuimos ayer. Hoy me he levantado pensando en tus abrazos, Buscando una sonrisa que me nule los fracasos, Que nadie nos reproche, que no lo hemos intentado, Que caiga ya la lluvia y deje el asfalto mojado. Hoy me he levantado cantándole a los vientos, Que el mundo gira en torno a lo que debemos todos, Y todos encontramos un motivo para hacer, Al menos esta noche mejor que lo que fuimos ayer. Como el mejor despertar que he podido vivir, Harto de los ejemplos,